Hola a todas, hola a todos, vamos a por una nueva clase, hoy vamos a trabajar el pompis para subirlo arriba y las piernas para tenerlas definidas y bonitas, ¿sí? Y sin nada de material, vamos a calentar primero, ¿vale? Esas piernas y todo el cuerpo apretado, mira Me quedo ahí, uno Cambia Uno y uno Cambia Fíjate, hace el trail, uno, dos Venga, aprieta fuerte las piernas y el pompis también Vale, vamos a empezar Abre un poquito las piernas, vamos con sentadillas pero solo bajamos un poquito para trabajar el pompis Un poquito y aprieta Abre un poquito más Aprieta el pompis Y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Fíjate ahora ¡Vale! ¡Ay! Quédate ahí ¡Musicón, eh! ¡Venga! ¡Y eso es! ¡Plancha! ¡Bailable! Aprieta las piernas, las piernas bonitas y lisas, las queremos, ¿vale? ¡Vale! ¡Ahí! ¡Aguantan! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Aguantan! ¡Abre las puntas! ¡Las puntas de los pies hacia afuera! ¡Y baja! ¡Aprieta! 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 ¡Ella se marchó y solo me dejó recuérdote su ausencia! ¡Sin la menor indulgencia! ¡Eva María se fue! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Eva María se fue! ¡Eva María se fue! ¡Eva María se fue! ¡Buscando el sol en la playa! ¡Cambio! ¡Aprieta fuerte! ¡Aprieta fuerte! ¡Aguanta! ¡Ahí! ¡Uno y uno! ¡Vamos! ¡Eva María se fue! ¡Ay! ¡Aprieta fuerte! ¡Eva María se fue! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Baja, baja un poquito más! ¡Ay! 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 ¡Que voy a hacer! El Pompi aprieta. Vale. Vamos así. Mira. Uno, dos. Uno, dos. Ahí. Aguanta más. Vale. Úntate. Aguanta ahí, aprieta el Pompi. High. Tienes? Bajo. High. Bajo un poquito más. 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 Arriba, subidlo. Apriétalo. Vale, cambio. Aprieta fuerte. ¡Guau! Que no se caiga el compis al suelo. ¿Vale? Fíjate. Repetimos. Esas piernas, día cero. Mañana, aprieta. Aprieta fuerte. ¡Guau! Quédate. Mitades. Aprieta fuerte. ¿Cómo estás? Bien. Vamos. Aprieta el pompín. Arriba, fíjate. Aprieta. 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 Esa pelvis. Vamos. Aprieta. Fuerte. Qué guapa está. Aprieta. Aprieta. A un lado y a otro. Vamos. Desafío asiático. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarra tu mano donde quiera. Porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarra tu mano donde quiera. Mira. Uno, dos. A un lado. Vamos a subir ahí, ¿vale? Vamos. Aprieta. Laterales. Esa es la historia favorita que comparten los testigos. Que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Me queda ahí, mira. Uno, pies punta. Aprieta. Fuerte. Fuerte. Aprieta el suelo. Ahí, aprieta ahí. Y arriba. Mira. Arriba. Vamos, aprieta, aprieta. Pica, pica, lo sé. Cambio. Espacio. Aprieta y pisa. Arriba. Vamos, aprieta, aprieta. Aprieta ese pompi. Vale. Vale. Aprieta. Fuerte. Amarte sin medirte y sin barrera. Para siempre. Déjame besarte a mi manera. Ser tu mejor noticia, tu ansia, mayor tu pasión. Ser tu flor en primavera. Ese desafío asiático contra el suelo pélvico. Y aprieta las domes. Ahí. Conmigo para adentro. Vale. Uno. Dos. Tres. Ahí. Empuja. Si quieres bailar conmigo, ¿no? Como yo. Empuja, aprieta. Estas piernas. Ténsalas. Atención. Vamos a ir al suelo. ¿Vale? ¿Vale? Ache, vaya. Mira. Uno. Dos. Dos. Ahí. Aprieta el pompis. Cambio. Atención Mira Bien extendida Uh, que le doy Ay, ahora Echa un poquito más para acá Ay, ay Como pica el culito Cambio Uno y uno, mira Uno lesiona Ay Ay Sigue, sigue Mira Atención Nos ponemos de lado Ahí Ya Mira que sacaba Aprieta las piernas Fuerte De lado Vente la boca Después de el pasado Vamos a la hora De la hora De lado De lado De lado De lado De lado De lado Moviendo todo el cuerpo Y comienza hasta bajar De lado De lado Mira Mira rodilla Ahí Y empujo Ahí Y empujo Ahí Y ahora Y ahora Quiero Vente Bailar Vente Bailar Vente Bailar 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 Ahí Y ya Volvemos Tú sabes Cómo Lo hacemos Baby Hacemos Un río Vamos Un río Un río Un río Un río Un río Un río Vale Mira Rodilla Estiro Y que suene La palma La palma La palma Que suene La máquina Aprieta esas piernas Uh Pica 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 Un poquito más Mira A ver Va Atriz del pompis ¡Ay! ¡Ya acabaste! ¡Ya acabaste! Mira, vamos a ponernos boca arriba ¡Aprieta ahí! ¡Musicón! ¡Na na na na! ¡Aprieta el pulito! ¡Na na na na! ¡Muévelo! ¡Con total flow en el aire! ¡Muévelo! ¡Aquí todo el mundo vacila! ¡Muévelo! ¡No vamos a parar! ¡Rompemos la fiesta! ¡Muévelo! ¡Somos la candela! ¡Muévelo! ¡Disculpe señor oficial! ¡Muévelo! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! Apretamos y vamos a terminar Subimos despacio Como al principio Solo bajo un pulgito Rompemos la fiesta Muy suave Aprieta Bajo ahí Venga, mía, que se acabo Que se acabo ¿Quién quiere más? ¿Quieres más? La Tusa Me recuerda esta canción tanto a la pandemia Cuando empecé así Que nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Un poquito más ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Fíjate Mira Ahí Y bajo Despacito Ahora sí, vamos a hacer Presiones abajo Profunda, ¿sí? Mira, como tú puedes bajar A ver ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Se ha terminado! ¡Ahora sí! ¡Qué pedazo de clase, eh! Como ves, es facilita, rápida Para que hagas donde tú quieras En cualquier momento Puedes complementarla con otra clase Para hacer una especial énfasis En el pompis Y las piernas No me pongas cursa Que si yo puedo Tú también puedes, ¿vale? Bueno Como siempre digo No olvides déjame tu like Y comentario Si quieres que siga creando contenido Y subiendo clases gratuitas Un beso Y nos vemos muy pronto En la próxima clase ¡Adiós!